Música ...contralor del municipio, a su contralor, a todo su tipo de trabajo, los medios de comunicación. Música Nosotros sabemos que el límite de presupuestar de la fotografía, tal y como lo que estaba en José Roberto Torres, proviene de la ley 617-2000, donde tan solo el 2.5 de los derechos corrientes de libre destinación pueden ser mirados para el propósito del control fiscal. Música Pero ya casi quiero hacer el recorto llamado a nosotros mismos, compañeros concejales, porque cada vez vemos cómo nosotros desde el consejo, el personalero municipal y el contralor, tienen poco presupuesto para hacer sus funciones, cada uno desde el control disciplinario, el control fiscal, el control político, que nosotros hacemos. Y es para que en el presupuesto que estudiaremos en el próximo periodo de sesiones ordinarias, deberíamos pedir nosotros, progresivamente acabando, tanto acuerdo municipal, donde nosotros le damos destinación específica a rentas que son de libre destinación. Acá hemos aprobado una serie de acuerdos en recursos de destinación específica para vivienda, para seguridad, etc. Y nosotros mismos somos los que nos abocamos. Si nosotros no dejamos que todas las rentas que por ley son de libre destinación, pues vamos a tener la posibilidad de tener mayores recursos. Y no tener a una contraloría con computadores del año 1000, con solo un contrato de suministro, con solo 19 o 16 millones de pesos para los que es la parte de papelería, seguros, contraventa, etc. Acá, el otro día me decía el señor Contralor, que a pesar de tener un personal muy limitado, a raíz de un cargo que había quedado vacante, prefería dejarlo siguiendo vacante, para poder tener unos recursos al menos que antes destinaban a ese suelo, para poderlos tener para la compra normal de su papelería. Yo sí quiero decirles, para las sociedades, que cada vez que lleguen acá los secretarios del paso, siendo oyentes de esos proyectos de acuerdo, ellos sí que aún bien cuentan sus funciones visionales, se aseguran con recursos de destinación específica, y después nosotros no tenemos ni siquiera acá, a veces, como hemos visto, ni para cubrir el personal de prestación de servicios por los 12 meses del año, entonces toca siempre los últimos meses del año quedar vacantes, ya que nosotros mismos nos perjudicamos cuando acá, a toda la legislación se asegura con recursos de destinación específica. Quiero iniciar con eso, porque tras vez que existe la ley, nos lo vivimos limitando más. Señor Contralor, aunque no puedo hacer manifestaciones de felicitaciones, quiero reconocer que el trabajo que usted viene realizando, salta a la vista lo que se presentó desde el año 2012 al 2013, en recuperación de dinero fruto de los recursos de casi 900 millones de pesos, se recuperaron en el año 2013, es decir, que la Contraloría así, si tiene un presupuesto de 1.458 millones de pesos, de casi 900 millones de pesos, ya está recuperado en el año 2013, más todo el dinero que ha permitido a tener los socios de referencia que no se pierden, que es lo que es finalmente lo que uno buscaría y sería el propósito, no tanto fallo del control fiscal, sino precisamente ser proactivos en evitar la pérdida de recursos públicos. Yo quiero, de pronto, unirme a unas palabras del honorado de Gonzalo Liderio Castellano, que tiene que ver con el partero de grasa. Precisamente el día que venía para la sesión en el consejo, me conseguía al heredero del antiguo partero, a un partero y me informó que a pesar de haberse firmado un compromiso con la administración municipal de lograr una limpiación del partero de ese contrato de concesión, muy mal terminado, entre otras cosas, de ese contrato de concesión, tenía un compromiso a gusto el año pasado, se cumplieron los plazos, los límites, y no hicieron liquidación, luego él todavía sigue teniendo en su poder, a pesar de que ya pasaban como dos años, carros, motos, etcétera, que eso de una u otra manera en su demanda va a pedir como reconocimiento de perjuicios que se le están causando. Entonces yo sí quiero, de pronto, que se mira a ver cómo se quiere el contrato y viene una conciliación en la protección, o sea, él de pronto mira, porque a veces, él, o sea, él, ¿por qué lo tiene a pan? Porque el mismo abogado le ha dicho, tranquilo que nosotros día y día íbamos ganando hoy. Sí, entonces lo tiene a pan, el abogado sería para nosotros, como administradores. Lo mismo que usted me decía en el caso de la demanda del actual personero que nos ocultó a nosotros como concejales en el momento de elegirlo, si no, uno hubiera rezado veces. ¿Sí? Que era en esa gobierna establecimiento de derechos. La administración ya va a ir autoriado, notificado, que tiene que pagarse y todavía la administración no lo paga, causándose más y más interés y moratorio por el personero que ostenta esa calidad, que no me interesa el sueldo del alcalde, que no está ocupado, no está parado, y ahí sigue corriendo el tracímetro de 18 millones de pesos mensuales, que usted me decía, en intereses moratorios, y ahí es donde se le abrieron los recursos públicos. ¿Sí? Eso, eso, eso da mérito, habría otras investigaciones más. Entonces, en eso yo quiero decirles por qué. A veces se cometen errores y eso ya son reconocidos con la justicia y ya pues, de, de, ya es la raza que sabe que que el daño es en otro, hay que tratar de evitar que el daño crezca y no de pronto ver como lo que está sucediendo alrededor de esa demanda del personero que por su no pago el personero que nosotros elegimos está ganando cada vez incrementa más por más de 18 millones de pesos mensuales. Eso era la inquietud que yo les quería decir por lo demás quiero decirles que hacen como han visto mis antecesores maravillas con lo poco que hay. A veces nosotros los concejales sufrimos el mismo, el mismo caso. A veces no podemos tener un mensajero los 12 meses del año por ejemplo, no podemos tener asesores, no podemos tener un equipo de trabajo que nos ayuda en el sector político sencillamente por las limitaciones presupuestarias. Pero esperamos que, que, con esa corrección que invito a mis compañeros de, de ir iluminando todas esas rentas, destinaciones que existen a futuro podamos lograr si no es una ley de la república nos mejoran las condiciones por lo menos nosotros hacerlo que a nuestro, está nuestro alcance y mejorar nuestro ingreso. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!